Cinefilos y cinéfilas, bienvenidos a un nuevo programa de Flash Cine Todas las Películas. En esta edición les presentamos un resumen de nuestro programa con los mejores momentos del 2015. Revisaremos premieres, ruedas de prensa y entrevistas a productores ecuatorianos. También al contestar nuestra trivia podrán ganar pases dobles a Cineplex. Todo esto y más en Flash Cine, no te lo puedes perder. El 27 de junio del 2015 nacía Flash Cine Todas las Películas, tu espacio de entretenimiento e información sobre cine con la actualidad del mundo del séptimo arte. Con una propuesta integral y dinámica en redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Y que cuenta con el apoyo de los principales distribuidores de películas del país. Consorcio Fílmico, Corporación El Rosado, Venus Films y Zócalo Films. Además cuenta con un apoyo importante de la página española CensaCine y nuestro auspiciante Cineplex vive la experiencia. Uno de nuestros primeros adelantos del programa fue llevarles al evento especial de la alfombra amarilla de los Minions. Gracias a la invitación de Consorcio Fílmico. Hola amigos, Flash Cine ya actúa en la alfombra amarilla de los Minions. Ya vimos la película, así que te contamos nuestras primeras impresiones. La historia de los Minions se remonta al principio de los tiempos. Los Minions empezaron siendo organismos amarillos unicelulares que evolucionaron a través de la historia, poniéndose siempre al servicio de los amos más despreciables. Con el pasar de los años, los Minions acaban sintiéndose solos y caen en una profunda depresión, al no encontrar a nadie a quien servir. Sin embargo, uno de ellos, llamado Kevin, tiene un plan. Acompañado por el rebelde Stuart y el adorable Bob, decide lanzarse al mundo en busca de un nuevo amo malévolo a quien sus colegas puedan seguir. Y es así como inicia la gran aventura de las criaturas amarillas más adorables del cine. Se encuentran con villanos muy hábiles e inteligentes, pero no es hasta conocer a Scarlett Overkill la más temible y famosa villana que la vida de los Minions cambiará. Película plagada de gags que te divertirán de inicio a fin. Referencias a la cultura popular de la década de los 60s. Además, contiene un soundtrack de lujo con temas de The Who, The Tortles, Jimi Hendrix, The Beatles, entre otros. Lo más importante de la historia es que promueve la amistad, el compañerismo y sobre todo el liderazgo en situaciones adversas. El 2015 fue un año de grandes películas, una de ellas Los 33, cinta dramática basada en la historia real que conmovió al mundo entero. Zócalo Films nos invitó a la rueda de prensa con Mario Sepúlveda, líder de Los Mineros. He visto cinco veces la película, esta es la sexta B, y la verdad que me emociona mucho porque es una gran historia. Puedo sonar un poco propagandista, pero no es mi idea. Quiero que la gente vea la película para que sean ellos también buenos críticos, para así también nosotros vamos a aprender. Y creo que esta película enseña mucho. Habla mucho de lo solidario que somos los seres humanos en los momentos adversos, de lo lindo que somos como profesionales cuando hay que enfrentar las cosas, del trabajo en equipo que se formó tanto adentro como afuera. Y quiero destacar una cosa y que siempre la he destacado. Son cosas súper fundamentales. Sin nuestras queridas mujeres, lo más probable es que a nosotros no lo hubieran sacado. Y sin los medios de comunicación existentes hoy en día en el mundo, lo más probable es que también lo hubieran dejado ahí adentro. Yo estoy tremendamente agradecido de los medios de comunicación, que nos ayudaron de alguna manera a hacer presión, a hacer fuerza para que nos sacaran. Yo siempre digo, si esto hubiera pasado hace 20 años atrás, lo hubieran dejado ahí adentro. Flash Cine pone a prueba tus conocimientos sobre cine. Responde en la siguiente trivia. ¿Cuál es el nombre de los actores protagonistas de la película Frente al Mar? A. Brad Pitt y Angelina Jolie B. Jennifer Lawrence y Liam Hemsworth C. Sheldon Woodley y T.O. James Comenta con el hashtag FlashCine en Twitter o responde en Facebook. Entre los participantes sortearemos entradas a Cineplex ¡Vive la experiencia! FlashCine se ha interesado por darles a nuestros seguidores los mejores recuerdos del mundo del cine. Por tal razón, cada semana regalamos pases dobles a Cineplex y hemos realizado concursos especiales con merchandise oficial de películas como Ciudades de Papel, Hitman, The Longest Ride, Los Cuatro Fantásticos, La Rompecuellos, Los Juegos del Hambre sin Sajo, El Final y Star Wars. Para este 2016 esperen muchas más promociones y concursos con los mejores recuerdos de sus películas favoritas. También tuvimos la suerte de estar presentes en la premiere de la película Everest y vivir la experiencia IMAX. A continuación les presentamos un resumen del evento. Everest es una película que lleva a la gran pantalla los acontecimientos del 10 de mayo de 1996, en el que un grupo de tres expediciones se encuentran en gran peligro debido a una tormenta que pondrá a prueba a su organismo a más de 8.800 metros de altitud. El largometraje logra apegarse a la realidad y mostrar los retos y desafíos que afrontaron los directores, guías de montaña y clientes inexpertos durante la temporada más trágica en la historia del Monte Everest. Gracias a consorcio fílmico y Universal Pictures, el preestreno de Everest se llevó a cabo con la intervención de tres montañistas ecuatorianos, Juliana García, José Luis Peralbo y Carl Egolf, personajes que han sido guías de montaña en múltiples ocasiones y de forma abierta dieron la antesala para ver esta película. En la cumbre del Everest hay un tercio de las moléculas de oxígeno que tenemos en el nivel del mar. Si una persona se la lleva, por ejemplo, hipotéticamente un helicóptero a la cumbre del Everest, en 4 o 5 minutos estaría cayendo un coma y en unos 30 minutos moriría. Entonces el riesgo de todas las personas que tienen el sueño de alcanzar la cima del Everest es bastante alto. Además, Flarcine tuvo el privilegio de formar parte de la experiencia IMAX y ver Everest en la más alta calidad existente en el mercado. Una experiencia de entretenimiento tan real que nos llevó a formar parte de las casi 3.500 personas que han llegado al punto más alto de la Tierra sin salir de la sala de cine. Queremos realizar un agradecimiento especial a Venus Films por hacer posible la invitación a nuestros seguidores a la premier de los Juegos del Hambre, El Final. Todos en la sala disfrutamos de una de las mejores películas del 2015. Para Flash Cine es muy importante promocionar el talento nacional. Y el 2015 tuvimos el honor de entrevistar a los realizadores y productores de dos películas de calidad, La Rompecuellos y El Gobernador. ¿Qué paralelismos en el contexto político actual podemos encontrar tanto en los personajes como en la temática en la que se desarrolla El Gobernador? Va más direccionado a que en toda la región. O sea, y creo que realmente el tema de la política es un tema que cuando alguien te habla de política, automáticamente tú te sesgas a pensar en corrupción. O sea, es un tema que hay como un código de conducta. Y esos códigos de conducta son los que nosotros queremos reprochar. Reprochar desde el sentido de que si en la región hay corrupción, pues a nuestro gobernador no es que le haya ido nada bien. Y por eso los invito para que vean la película El Gobernador. Porque lo que nosotros quisimos realmente es hacer una queja. Donde esa supuesta inocencia que suelan manejar todos con una linda sonrisa, con una sonrisa angelical, de que yo no me quedo con ningún dinero, se convierta en un tema de que tú cometiste un delito y tienes que pagar por tu delito. Entonces, más allá de un paralelismo es realmente dejar, como lo decía Carlitos, ejemplarizar por medio de un par de imágenes, pero con un sentido de diversión. Voy a ir a divertirme. ¿Qué fue lo que le pasó a este tipo en la película? Tengo entendido que no se necesitaron actores. Lo que se hizo fue grabar el día a día de los luchadores. ¿Cómo se hizo para mantener la narrativa y seguir el hilo conductor para crear los puntos de giro necesarios y que la audiencia se interese por la película? Sí, la película es un documental. Es un documental y como todo documental es un registro de la realidad. Obviamente a través de la visión de un director, que esa es la premisa de cualquier documental, que haya una visión implícita de un director. La película tiene una línea narrativa como la de cualquier ficción. Es una estructura clásica, una estructura del guión clásico, en la que hay un grupo de personajes que desean obtener un triunfo, un torneo, y que eso les va a llevar hacia un viaje al exterior. Es como tal cual el viaje del héroe. Y esa narrativa creo que nos funciona bastante porque es una narrativa que el público está acostumbrado ya por cientos, cientos, cientos y cientos de años a través de los griegos que empezaron con esa narrativa y que ahora es las cosas que vemos en cualquier película de acción. Amigos, gracias por acompañarnos en esta edición especial de Flash Cine Todas las Películas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Y recuerden que el 2016 estará cargado de sorpresas para todos nuestros seguidores. Soy Daniela Valencia, nos vemos la próxima semana con más de la actualidad de tus películas favoritas. ¡Gracias!